Te llamó la atención lo de la casa de papel ¿Cuánto fue el dinero que lograron fabricar ahí en la casa de la moneda? 2.4 por 10 a la 9 euros ¿Ya viste la definición de notación científica? Si no, ahí está el link en la descripción de la parte conceptual ¿Qué significa? ¿Cómo se corren los decimales? Y ejemplos para que vayas viendo cómo se hacen las cuentas Pero aquí es más práctico Aquí vamos a ver cómo se conecta con la vida cotidiana en realidad de esto Y vamos a ir mostrando algunas cositas, algunos números, algunos datos importantes Que son palpables para nosotros y cuándo lo utilizamos y por qué Yo te dije en ese video que en la casa de papel lograron fabricar 2.4 por 10 a la 9 euros Pero si tú tienes ahora ese 2.4 por 10 a la 9 ¿Qué significa este 10 a la 9? Que se corrió la coma 9 espacios hacia acá Es decir que hay un montonón de ceros ¿Cuántos? Vamos a ver, espérate un momentico Mira que el decimal estaba aquí Retrocelo los 9 espacios Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios Si te devuelves, tiene que darte lo mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios Es decir que este montonón de plata fue lo que ellos hicieron ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Unidad, decena y centena Que si la unidad, que si la decena, que si la centena Y después de la unidad de mil, que si no sé qué Como tú quieras verlo, al final se dice Cada 3 espacios colocamos un punto Es decir, que si aquí tengo la unidad de mil Aquí tengo la unidad de millón Aquí tengo los mil millones Es decir que ellos hicieron 2.4 por 10 a la 9 Son 2.400 millones de euros O sea, es plata 2.400 millones de euros O sea, tú puedes representar eso así 2.400 millones Y colocamos acá el euro Esa fue la cantidad en realidad en total que ellos hicieron Y es lo que significa ese 2.4 por 10 a la 9 Echaron un camión, ¿cierto? Ahora Esto, ¿cómo se conecta? O ¿en qué situaciones utilizamos este tipo de valores? Eso ahorita lo vamos a ver ¿En qué otras situaciones de la vida cotidiana Utilizamos nosotros la notación científica? Esto es notación científica Mira, ¿a qué distancia está la luna de la tierra? O sea, ¿a qué distancia podría estar? Yo estoy aquí moviendo mi computadora Estoy viendo algunas cositas aquí ¿A qué distancia está? Tú tienes la luna Y tienes la tierra Y tienes una distancia entre ellas Bueno, la distancia entre las dos Vamos a aproximarlo Vamos a ponerlo 380.000 kilómetros 380.000 kilómetros Aproximadita, redondeada Esto se puede representar con notación científica ¿Sí? De hecho, ¿qué significa este kilómetro? Eso lo vamos a ver ahorita Si lo quieres ver en metros Simplemente sería Ese kilo son tres ceros más Y lo llevas a metros Es decir que está a 380 millones De metros de nosotros Pero Eso también está conectado con La distancia ¿Te has preguntado qué significa eso Cuando se llaman Sobre todo en la parte de Las galaxias Y las medidas muy grandes Lo que le llaman Años luz Un año para nosotros es una unidad de tiempo Pero ¿por qué se le dice? No, eso está a un año luz Entonces, ¿pero cómo vas a medir una distancia Con una unidad de tiempo? ¿Cómo así que distancia y tiempo? Lo que pasa es que la luz De hecho es casi que este valor La luz viaja A aproximadamente 300 millones de metros En un segundo O sea, en un segundo Viaja a 300 millones de metros La velocidad de la luz Es la velocidad de la luz Imagínate ahora que tú estás parado en la luna ¿Sí? Esta es la distancia que tiene la luna a la tierra Imagínate que tú estás parado en la luna Y Tienes una linterna Y la prendes y la apagas La luz Llegó aquí Y un segundo después ¿Por qué? Porque es que la distancia que hay entre la luna y la tierra Es similar A la distancia que recorre la luz En un segundo ¿Sí? La distancia Que sería la velocidad de la luz Entonces allí Se puede decir que la cantidad de luz que nosotros estamos viendo de la luna Se envió un segundo antes Estamos viendo ya prácticamente allí el pasado Pero eso de distancia en años luz ¿Cuánto sería la distancia recorrida en un año luz? Imagínate tú Imagínate tú Vas A la velocidad de la luz Que son 300 Millones De metros por segundo Imagínate que tú vas a la velocidad de la luz Y que de repente Vas Un año Viajando A esa distancia A esa distancia no A esa velocidad Tú vas Durante un año entero Que para nosotros sería 365 días ¿Sí? Durante un año entero Repito Tú vas Viajando Con esta velocidad ¿Cuánta distancia alcanzarás a recorrer? ¿Cuál sería esa distancia? Es un valor muy grande, ¿cierto? Bueno, mira el número aquí Eso es Gigante Pero en notación científica ¿Cuánto sería? Mira que al final Para nosotros Ese valor La distancia recorrida Si lo queremos expresar En notación científica Vamos a ignorar el resto de los decimales Nos podemos quedar solamente Con 9,46 Pero por 10 a la ¿Cuánto? ¿Cuánto sería? Sería 9,46 Por 10 a la 12 Kilómetros Y esto Cuando el número Este es muy grande Si el número es muy grande Significa que ese valor Es gigante Y si ese número Fuese negativo Y grande O sea, pero con signo opuesto Ese valor Sería muy pequeño Entonces aquí Ah no, que no quiero verlo en kilómetros Sino en metros Ya vamos a ver Que significan esos valores Simplemente Al verlo en metros Le añadimos 3 Exponentes acá Y sería 10 a la 15 metros O sea, tú estás recorriendo esa distancia Durante un año Yendo a la velocidad de la luz Tú te puedes imaginar Lo lejos que estás abajo O sea, por eso es imposible hoy día Y hay galaxias que están a millones de años luz O sea O sea Es imposible llegar hasta allá Y sobre todo hasta viajando a la velocidad de la luz Imagínate eso No sé Si quieres imaginártelo un poquito mejor Mira la película de Interestelar para que veas Verás La película de Interestelar para que veas Y no la queda de la luz O sea Cuidado La película de Interestelar para que veas